Hola a todos, hoy estamos en DIR3, que bueno, vamos a probarlo, testearlo, y a ver qué tal la primera carrera. No se me da muy bien, pero bueno, vamos a ver. Está en dificultad normal, y bueno, voy a ver, a ver si consigo quedar primero. ¿Qué decir? Bueno, voy a ir haciendo alguna carrabilla, y os voy a subir alguna que otra vez. Voy a ir cambiando un poco, pues hoy voy a traer DIR, dentro de hoy voy a traer, no sé, algún otro juego. O, 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 que me estrella. Vale, primero ya segurísimo, pero no queda. Este piloto no se va a cerrar la puerta, mejor, este. Esto se va más que el otro. Joder, macho. Cuarto, bueno, no ha estado mal por ser la primera vez. Bueno, pues espero que os haya gustado, ya os iré subiendo más vídeos, y si os gusta, pues ya veréis más, ¿vale? Nos vemos la próxima, chao, like favoritos, adiós.